¡Yes! ¡Ay! Bendito sea Dios. Andamos en los 54 años de vida. Gracias a Dios. Ya hice mi video bonito. Gracias porque desde muy temprano mi guanchú me fue y me dio mi beso y mi abrazo antes de irse a trabajar. Y luego, pues ya mis primeros mensajes, mis primeros mensajes, primeras llamadas. ¡Ay no! Me encanta mi cumpleaños. ¿Y saben por qué? Tengo una tía muy especial que ella es muy detallista, muy amorosa. Y cada año nos daba un abrazo, nos despertaba con mañanitas, nos hacía nuestra comida favorita. Y ¡ay no! Esos detalles se guardan en el corazón y se los transmite uno a nuestros hijos. Hacemos lo mismo. Y pues gracias principalmente a todos mis fans, mis seguidores. Gracias, muchas gracias. Ya abrí las redes sociales. Miren, les doy gracias a mis primeros seguidores de Facebook. Tengo 3,900. Gracias a Ulises que me hizo una página de el Club de la Petris. Tenemos 6,23 miembros. Gracias a todos los de Instagram, también tengo 1,468. Gracias a los de YouTube. En YouTube tengo 42,700 amiguis. Y los del TikTok, bendito sea Dios. Tengo 189,000 seguidores. De esos, tengo muchos fans que me quieren mucho, igual yo. Muchas gracias, los estimo, los quiero. Y pues sigamos adelante. Y que Diosito me preste muchos años más de vida para seguir aquí. ¡Nos quiero! ¡Nos quiero! De poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte